¡Aventuras en el circo! ¡Ya puedes verte, hija! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Gracias, mamá! ¡Vamos, Neza! ¡Pueden tratar de huir, pero nos alcanzaré! ¡Vamos, los va a traer! ¡No puedes tocarme! ¡No puedes tocarme! ¡Te tengo! ¡Pongo, pongo, pongo! ¡El rey de los tres! ¡Oye, pongo! ¡Amárrate los cordones! ¿Cuáles cordones? ¡Los tres! ¡No me alcanzas! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Oye, eso no es justo! ¡No! ¡Claro que no! Genial Hola chicos Fantástico, que lindo Wow Es un payaso Lily, ¿cómo hiciste eso? Oh, esto Es fácil cuando tienes la mejor y más grande caja de crayones para pintar el rostro Fantástico A ver Yo soy la única que puede usar mi caja de crayones Pero también queremos pintarnos la cara Un oso Con colmillos enormes y garras muy afiladas Osos no Les pintaré la cara Pero todos tienen que ser payasos porque hoy jugaremos al circo ¿Al circo? Será muy divertido Y voy a ser jefa de todos los payasos ¿Quién va primero? ¡Yo! ¡Yo! ¿Quiero la cara blanca? Con círculos azules aquí Tu cara no puede ser toda blanca Se gastaría demasiado mi crayón Además, no es azul Su nombre es Chispa Eléctrica Ahora, quédate quieto ¡Wow! Lily, Lily Luego yo, luego yo ¿Qué me haces cosquillas? Sí, una nariz muy grande ¡Yo también! ¡Fabuloso! ¡Listo! Ya pueden verse ¡Wow, Lily! ¡Quedamos increíbles! ¡Claro que sí! Lily ¿Me puedes poner la nariz naranja igual que a Bongo? ¡Y yo quiero bigotes como Goliat! ¿Todos quieren que les pinte otras cosas? ¡Ajá! 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 No hay problema Pero deja los crayones ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Que les presten mis crayones? Solo para un momento Mientras arma en la tienda De acuerdo Pero tienen que volver a poner todos los crayones en el mismo lugar Y no dejen que los crayones se toquen Y no pueden quitarles el papel No pueden arrojarlos, romperlos, ni masticarlos ¡Hecho! 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 ¡Vamos, Nessa! ¡Andando! ¡Jury! ¡Tienes que dibujarme un bigote! ¡Está bien! ¡Vamos! Goliat Goliat ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! Estoy dibujando una cuerda floja Un circo necesita una cuerda floja, ¿verdad? De acuerdo ¡Excelente idea! ¡Dibújala súper alta! ¡Subiremos hasta arriba sin red y entonces eche floja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Y necesitamos una pista Y un balón gigante para rebotar A Lily le va a fascinar esto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tal vez necesitamos algo más ¿Y en dónde están mis payasos? ¡Uuuh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡No! ¿Alguien tiene más color azul? Se terminó el mío No se llama azul, se llama chispa eléctrica y se acabó todo ¡Mis crayones! ¿Qué están haciendo? Dibujamos cosas del circo ¿No se ve genial? ¡Claro que sí! ¡Arruinaron mis crayones! Sí, es cierto ¿Arruinarlos? ¡Pero están bien! ¿Ves? ¡Ups! No te sientas mal ¡Aún podemos jugar al circo! Pero yo no quiero jugar al circo con ellos Ni siquiera son unos payasos ¡No lo entiendo! Los crayones son para dibujar ¡Cree que a Lily le iba a gustar esto! Tal vez Lily está enfadada porque rompimos nuestra promesa ¡Golia tiene razón! Dijimos que tendríamos cuidado con sus crayones y no lo hicimos Sí, pero es que... Ahora tenemos que hacerla reír ¡Sí, sí, sí! ¿Pero cómo? ¡Bongo! ¡Eso es! ¡Somos payasos! ¡Pues actuemos como payasos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué ríes! ¡Qué ríes! ¿Por qué te ríes de lo peor que me ha pasado? Es sano que... ...las payasos que tú dijiste que ya no eran payasos... ...ahora están actuando como payasos ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos al Super Circo! ¡Miren! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bienvenidos al Super Circo! ¡Los necesitamos para la pirámide! ¡Li-lipsa! 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 ¿Vamos con ellos? Parece divertido, pero ellos rompieron mis crayones ¡Así que oye! ¡Yahí! ¡Ay! ¡No podré resistir mucho tiempo más! ¡No tienes que hacerlo! ¡Llegó la jefa de los payasos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Cotrán! ¡Cuídate! Lily, sentimos mucho, mucho lo de tus crayones. Es que nos emocionamos. Está bien, yo supongo. Mientras lo sientan, mucho, mucho, mucho. Pero ahora el desfile de payasos. ¡Tú da las órdenes! ¡Lily! ¡Está lloviendo! ¿En dónde están tus crayones? Se acabaron. ¿En serio? No los acabamos entre todos. ¿Ah, sí? Menos mal que Lily va a cumplir años en muy poco tiempo. ¿Ah, sí? Entonces ya sabemos qué regalarle. Muy bien, es hora de irnos. Despídete de tus amigos. ¡Un momento, mamá! ¿Para qué hiciste eso? Para que la lluvia no borre nuestros dibujos. ¡Gracias, Lily! ¡Adiós, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós!